Hola que tal amigos de Life in Beats, yo soy Hamemir y el día de hoy vamos a darle una revisada a la presentación de Samsung donde presentó su nuevo teléfono que se puede doblar y además presentó la nueva familia Galaxy S10. ¡Vamos allá! El evento de Samsung inició presentándonos por primera vez su teléfono doblable, el cual se llamó Galaxy Fold. El Galaxy Fold es capaz de doblarse por la mitad gracias a una bisagra. Doblado nos muestra una pantalla de 4.6 pulgadas y al abrirse nos quedamos con un panel de 7.3 pulgadas. Samsung no ha dicho qué procesador usa, pero seguro debe de ser el Exynos 9820. Samsung ha dicho que el Galaxy Fold tiene 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Además cuenta con 6 cámaras, 3 traseras que son un angular, un ultra gran angular y un telefoto, justamente como encontramos en el Galaxy S10 Plus. Además nos encontramos con dos cámaras frontales, un angular y otro que captura la información de profundidad. Y por último tenemos una cámara en la pantalla externa del dispositivo para uso cuando lo tenemos doblado. El Galaxy Fold tiene dos baterías, una en cada tapa y en conjunto suman 4.380 mAh. En el borde encontramos un sensor de huellas dactilares. Esta maravilla saldrá a la venta el 26 de abril con un precio de $1.980 dólares, lo que equivale a $37.890 pesos mexicanos. Y esto solo es para la variante 4G, porque Samsung anunció que tendremos una versión del Galaxy Fold con 5G. El detalle es que aún no sabemos su precio y seguramente va a subir muchísimo más. El Galaxy Fold estará disponible en los colores Cosmo Black, Space Silver, Martian Green y Astro Blue, con la posibilidad de personalizar el color de la bisagra. Samsung presentó su nueva familia de smartphones insignia. Entre ellos está el Galaxy S10e, el S10 y el S10 Plus. Después de todos los rumores y filtraciones quedaron pocas sorpresas. Los nuevos integrantes de la familia Galaxy S10 llegan con pantallas con un agujero, donde quedan las cámaras frontales. Una en el modelo base S10 y S10e y dos cámaras en el modelo S10 Plus. El Galaxy S10e tiene una pantalla de 5.8 pulgadas, el Galaxy S10 tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, mientras que el Galaxy S10 Plus llega a los 6.4 pulgadas. En los tres casos nos encontramos con paneles Dynamic AMOLED, el cual es el nuevo nombre que le dio Samsung a esta tecnología. Su resolución es de Wide QHD Plus y su aspecto de imagen es de 19 a 9. Debajo de las pantallas encontramos el sensor de huellas ultrasonid, disponible solo en las versiones S10 y S10 Plus. Para el S10e tenemos el lector en el lateral derecho. Este componente es el que se hace cargo de la seguridad biométrica, además del reconocimiento facial en dos dimensiones. El procesador está a cargo del Exynos 9820 o el Snapdragon 855 de Qualcomm, disponible solo para ciertos mercados. En cuanto a la memoria RAM y almacenamiento interno, existen varias versiones. En el caso del Galaxy S10e tenemos la versión de 6 GB de RAM, 128 GB o la versión de 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno. Para el Galaxy S10 tendremos opciones que van desde los 8 GB de RAM con 128 GB de memoria interna o el de 8 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento interno. El Galaxy S10 Plus tendrá opciones de 8 GB de RAM, 128 GB de memoria interna o la versión de 8 GB de RAM con 512 GB de memoria interna. Y por último tenemos una versión super potente que incluye 12 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno. Además de todo este almacenamiento interno incluso se les puede ampliar la memoria por medio de una microSD hasta 512 GB. En cuanto a las baterías tenemos 3100 mAh en el caso del Galaxy S10e o 3400 mAh en el S10 y por último 4100 mAh en el caso del Galaxy S10 Plus. Como si esto no fuera suficiente, se agrega una nueva tecnología a los Galaxy S10 que es la posibilidad de compartir energía mediante carga inversa en su panel trasero. Algo así como nos encontramos en los Huawei. La carga alámbrica es por medio de USB tipo C y algo genial que hizo Samsung es que mantiene el jack de 3.5 milímetros. Otra gran novedad de los Galaxy S10 son sus cámaras. En el caso del Galaxy S10e tenemos dos cámaras traseras, un sensor principal dual pixel de 12 megapíxeles con apertura variable de 1.5 a 2.4 y se acompaña de un secundario que es de 16 megapíxeles que es ultra angular con apertura de 2.2. En el frontal del teléfono nos encontraremos un agujero donde guarda un sensor dual pixel de 10 megapíxeles con apertura de 1.9. Para los S10 y S10 Plus se añade un tercer sensor, quedando un arreglo triple. El sensor principal queda con el gran angular de 12 megapíxeles, un ultra gran angular de 16 megapíxeles como en el Galaxy S10e, pero además incluimos un telefoto de 12 megapíxeles con apertura de 2.4. Otra de las grandes diferencias es en el frontal. En el Galaxy S10e tenemos exactamente la misma cámara que en el S10e, pero en el Galaxy S10 Plus se agrega un segundo sensor de 8 megapíxeles con apertura de 2.2 para la captura de información de fondo. Todas estas cámaras han dado el trono al Galaxy S10 Plus como el rey de la fotografía móvil según DxOMark, empatando junto con el Mate 20 Pro por las cámaras traseras, pero el Galaxy S10 Plus ha ganado por las cámaras delanteras. Ahora, para los precios con los que encontraremos el Galaxy S10 o la familia Galaxy S10 en México, serán para el Galaxy S10e, en su versión de 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, lo encontraremos a $16,000 pesos. Para el Galaxy S10e, en su versión de 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, a $21,499 pesos. Para la versión Galaxy S10 Plus de 8 GB de RAM con 512 GB de memoria interna, estará a $29,999 pesos. Y para la versión de Galaxy S10 Plus de 12 GB de RAM y 12 GB de memoria interna, lo encontraremos en $34,999 pesos. La preventa de la familia Galaxy S10 en México va a comenzar el 6 de marzo y la venta oficial para el público en general será a partir del 15 de marzo. Los Galaxy Buds son los sucesores de los Gear Icon X. Estos nuevos audífonos también son inalámbricos y cuentan con una cubierta para cargarlos. Los Galaxy Buds se pueden cargar de manera inalámbrica, lo cual los convierte en los compañeros ideales para el Galaxy S10, que cuenta con la tecnología Wireless PowerShare, permitiendo que con esto solo ponerlos en la parte de atrás de los Galaxy S10 se puedan cargar de manera inalámbrica. Otra novedad es que el sonido ahora ha sido optimizado por AKG. Los Galaxy Buds son resistentes al sudor, por lo que podrás usarlos cuando haces ejercicio. Se pueden utilizar con asistentes personales, por lo que Samsung piensa que usaremos Bixby, pero se pueden cambiar por Google Assistant. Si no quieres cargarlos inalámbricamente, la carcasa tiene puerto USB-C. En cuanto a baterías, la cubierta tiene 252 mAh y los audífonos tienen una batería de 58 mAh, que son 6 horas de batería. Cuenta con Bluetooth 5.0, el precio de los Samsung Galaxy Buds son de $129. Samsung parece que ofrecerá los Galaxy Buds gratis a los usuarios que compren uno de los Galaxy S10 en la preventa, aunque esto no es seguro en México. El Galaxy Watch Active es el siguiente reloj inteligente de Samsung, el cual tiene como enfoque principal el deporte. Este reloj tiene un diseño más simple, eliminando por completo el bisel giratorio. Este dispositivo sigue ejecutando Tizen, pero esta ocasión la interfaz ha sido refinada, para ofrecer más colores, detalles y animaciones mejoradas. El Galaxy Watch Active incluye monitor de presión sanguínea al descargar el app MyVP Lab, que estará disponible a partir del 15 de marzo. El reloj Samsung Galaxy Watch Active también integrará una pantalla AMOLED de 1.1 pulgadas con resolución 360 x 360 pixeles. Dentro del reloj tenemos un procesador Exynos 9110 de dos núcleos, junto con 768 MB de RAM y como almacenamiento interno 4 GB. Para la conectividad cuenta con Bluetooth 4.2 y NFC. Su batería es de 230 mAh y para que lo puedas usar en todas las condiciones tiene resistencia al agua de 5 atmósferas e IPC68. El Watch Active tiene detección de presión sanguínea, detección automática de ejercicio y se pueden elegir entre 90 actividades de ejercicios para el app Health en el celular. El Galaxy Watch Active estará disponible el 8 de marzo con un precio de $199 dólares. La preventa comenzará el 21 de febrero. Y el último gran invitado a la fiesta fue el Samsung Galaxy S10 5G, el cual es un Galaxy S10 con mucho más poder. Tiene una pantalla de 6.7 pulgadas, manteniendo la resolución Wide QHD Plus y aspecto de imagen 19 a 9. También se mantiene el procesador Exynos 9820 o el Snapdragon 855 de Qualcomm. Pero el S10 5G solo estará disponible en una sola configuración de 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno. La autonomía queda a cargo de una batería de 4.500 mAh. Se agrega la carga inalámbrica super rápida de 25 watts. En el apartado fotográfico tenemos la presencia de un sensor más en la parte trasera, acompañando al arreglo ya conocido donde encontramos la principal, ultra gran angular y el telefoto. Se suma una cámara HQ-VGA dedicada al mapeo de objetos en tres dimensiones. No se especifica con gran detalle su uso, pero se especula que tiene una gran importancia para la realidad virtual y aumentada. En la parte frontal también aparecerá este sensor acompañando a la cámara principal Dual Pixel de 10 megapíxeles. El Galaxy S10 5G llegará a mercados seleccionados con la tecnología 5G disponible el próximo verano. Por lo tanto, no se dieron precios de cuánto costará este teléfono. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video